La delegada de la gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. ¿Sabías que ya puedes jugar balota en nuestros puntos de venta récord autorizados? Acércate a jugar tus números favoritos. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. El número 0, segunda balota. El número 0, tercera balota. Número 6, cuarta balota. 4-0, 0-6. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.